presten mucha atención amigos de sin mentiras mucha atención la guerra ha entrado en una nueva faceta se lo dijimos en un anterior vídeo desde hace horas se viene lanzando una contraofensiva en kharkiv y allí las batallas son durísimas primero la gente del títere comediante hace menos de una semana lanzó una contraofensiva en jerson de allí fueron repelidos de manera heroica y horrible de y hubo pérdida de más de 3.000 personas 3.000 soldados de parte del títere comediante que había estado había estado como se llama esto exultante antes de las maniobras pero que luego bajó un poco ahora lanzaron una contraofensiva total masiva dura con muchos elementos allí está participando prácticamente los soldados que estuvieron recientemente hace dos o tres meses atrás allá donde el pelucón unido entrenándose ya están en el campo de batalla y además comandantes y generales fueron sustituidos por británicos es una lucha prácticamente entre el país de las hamburguesas reino unido contra la federación y los soldados del títere comediante ya no están al mando repito no están al mando los generales ni los comandantes prácticamente del títere comediante sino la de estas fuerzas externas por eso lo inusual de esta contraofensiva bien planificada bien orquestada bien llevada con mucha fuerza con mucha carga y han estado avanzando solo que de manera frontal se han conseguido con unas fuerzas aeroespaciales que no los han dejado avanzar lo suficiente estamos hablando que tratan de retomar y si un tratan de avanzar hasta ver bosca y tratan de obtener dos enclaves que son importantes estratégicos uno es balaclilla y el otro es balaclayá con lo cual allí busca un arsenal de municiones y buscan pues tratar de que las fuerzas especiales retrocedan y ellos avancen para ir conquistando territorios que anteriormente habían sido liberados por la federación repito estamos entrando podríamos llamarlo a una tercera fase de esta guerra hoy llegó y nosotros lo decíamos lo aludíamos a un anterior vídeo anthony blinken llegó para entrevistarse con el twitter comediante él está en kiff se lo remarcamos el abuelo salió de manera repentina hablando diciendo que iba a mandar 2.800 millones en armas el pentágono acaba de mandar sus mejores armamentos largos letales ya no se le está parando si llegan a moscú o si no llegan a moscú esto entró en una fase definitiva repito el jefe del pentágono Lloyd Austin está en alemania buscando plata buscando que los estados miembros de la otan se metan a fondo con la plata con el armamento anda presionando en esta contra ofensiva que repito se hace en una nueva faceta en la cual están tratando de reconquistar territorios que habían sido desalojados por parte de los rusos esto está calientico hay que esperar varias horas días para ir conociendo otros detalles por ahora lo que hay información y contra información que todavía no hay claridad porque las batallas son 24 horas la lucha es encarnizada frontal durísima en esta contra ofensiva vamos a dejarlo hasta aquí esperando las reacciones de ustedes muchas gracias será hasta la próxima